Oración Paribes Esta vez implorar Salmo deja a los negros Oración del mar Cierad, Cierad Para el que sufre Cierad, Cierad Para el que llora Un poco de calor De nuestras vidas Y un poquito de luz De nuestra aurora Cierad, Cierad Para el que sufre Cierad, Cierad Para el que llora Un poco de calor De nuestra vida Y un poquito de luz De nuestra aurora Cierad, Cierad Cierad, Cierad 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 Para el que sufre Cierad 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 Para el que llora Cierad 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 Gracias por ver el video